¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse. Estoy un poco ronco después del stream de 6 horas del día jueves, así que perdón si me escuchan la voz un poquito rara. Bueno, más rara de lo normal porque de por sí tengo la voz rara, pero hoy la tengo más rara de lo normal, así que perdón por eso. Y acabo de contemplar algo que me ha llenado de desánimo. Yo sé que ustedes van a pensar que es muy estúpido porque no me había percatado de esto. Bueno, sí me había percatado, pero no le había tomado interés hasta este momento. Y mi duda es, ¿por qué hay una estatua de Mr. Satan aquí, en Toki Toki City? A ver, ciudadanos de Toki Toki City, ¿quién votó porque hubiera una estatua de Mr. Satan aquí? ¿Él qué hizo? ¿Él en qué apoyó a los patrulleros del tiempo? Yo vencía de Migra, permítanme decirles que yo corregí todas las rupturas de espacio temporal. Yo vencía a Migra también, yo me deshice de esos dos desgraciados y por qué Mr. Satan es el que tiene una estatua y no yo. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Que para Dragon Ball 0 vs 2 voy a tener una estatua? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Espero que sea cierto, ¿eh? Espero que eso sea verdad. Porque el mod del día de hoy, yo sé que no tiene nada que ver un tema con el otro, bueno. El mod del día de hoy está buenísimo y es este que están viendo ahorita mismo. Así es, mi maestro Cell, pues. Resulta que cambiamos de lugar. Yo le sigo diciendo maestro por respeto, pero la verdad es que yo soy su maestro ahora y le he dado algunas clases. Ha estado entrenando conmigo y se ha hecho tan poderoso que ha pasado del Super Saiyajin Fase 2 al Super Saiyajin Blue. Así como lo están contemplando, está transformado en Super Saiyajin Blue y está listo para los combates del día de hoy. Me dijo, me dijo, oiga patrón, ya me transformé en Super Saiyajin 2. Digo, en Super Saiyajin Blue. Ahora sí puedo participar en las batallas y, pues, ni cómo negárselo. Porque si se lo niego, si se lo niego, luego se pone a chillar en el rincón. Y no queremos a un Cell Chillón, así que vamos a hacer las batallas del día de hoy. Pero como siempre, les recuerdo que si ustedes le dejan muchos likes a este video, muchos, muchos likes ahorita. Es más, voy a darles una pausa de 15 segundos para que le den pulgarcito arriba al video. Es gratis, no creas que va a explotar tu computadora. No le va a entrar un virus a tu computadora. No te van a cobrar por darle like. ¡Nada! Tú nada más le das click al pulgarcito arriba. Y con eso, vamos a tener otro capítulo de Dragon Ball Xenoverse muy pronto. De verdad, muy rápido. Más rápido de lo que ustedes esperan. Así que, no se olviden de dejar su like. Y no se pierdan todas las demás series que se suben actualmente al canal. Hasta la roncura hace que se me lengue la traba. No se pierdan las demás series que se suben actualmente al canal. Acaba de empezar Mafia 3. Está buenísimo. No se lo pierdan. Ya jugué el primer gameplay. Y es un juego con una historia demasiado épica. No se la deben perder, Cell. ¡Tu turno! ¡Tu turno! Ya, ya. Se acabó el comercial, Cell. Puedes, puedes pelear a gusto. ¿A quién se la quieres partir primero? Mira, por aquí tenemos a Black. Por este lado tenemos a Black. Y por este otro tenemos a Black. ¡Quiero matar al maldito de Goku! ¿Qué? ¿A Goku? Ok. Pues él dice que a Goku. O sea, yo le ofrecí a Black. Pero él se quiere desquitar de Goku primero. Ok. Los rencores. Primero, antes que todo están los rencores. Y como es Cell, pues vamos a utilizar la pista de juegos de célula. Que porque dice que ahí se siente más a gusto peleando. Pues esos son asuntos de Cell, ¿no? Vamos a ver de qué tanto le sirve estar transformado en Super Saiyajin Goto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y seguramente más de uno se estará preguntando. ¿Pero cómo es posible que Cell se pueda transformar en Super Saiyajin Blue? Pues sí se puede. Porque si recuerdan ustedes, Cell tiene las células de Vegeta y de Goku. O sea, tiene células Saiyajin. Y por eso se puede transformar en Super Saiyajin 1 y en Super Saiyajin 2. Que es cuando pelearon contra él. Así que no es demasiado loco. Que él pueda llegar a transformarse en Super Saiyajin Goto también. ¡Ey! Y menos teniendo las células de Goku y de Vegeta. ¡Ey! Un patín en la cara. Ande respetando a sus mayores. ¡Ah, que la fregadita con Goku! ¡Sus ataques rompedores! ¿Se aprovecha de mí? ¿Se dan cuenta? Se aprovecha de mí porque yo no tengo resistencia. Su almaceta me dejó en ceros. ¡Y me va a matar! ¿No puede ser posible que me vaya a matar en el combate? ¡Ah, ya! Basta de distracciones. ¿Vamos a pelear en serio, Goku? ¿Hoy voy a pelear en serio? ¡Vamos a pelear en serio! ¡Dije, señor Goku! ¡Por favor! ¡Por favor, eh! ¡Ay! ¡Vas a empezar otra vez con tus cosas! ¡Ya basta de tonterías contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un combo infinito! ¡Ay! Esto no es justo, Goku tiene demasiada resistencia y yo no tengo nada. ¡Pero ahí te va! ¡Deténme esta bolita! ¡A ver otra más! ¡Será muy tonto si la tiene otra vez! Bueno, se cubrió, así que... Mis respetos para Goku, que cuando se trata de pelear, este es el Goku más difícil de todos, eh. Yo, de todos los personajes contra los que peleo, este Goku siempre es el que me hace batallar. Y es porque, no sé si le aumentaron la inteligencia artificial a este Goku, pero pelea mucho mejor. O sea, se cubre en el momento continuo, utiliza la resistencia mejor que los demás. O sea, no se agarra, eh, desperdiciándola a lo tonto. Cuando puede recibir golpe, lo recibe. Cuando no puede, utiliza un ataque rompedor. Pero, lástima por él, que ya se le acabó la resistencia. Así que ahora yo me encargo. Así que ahora... ¡Eh! Se acabó el calentamiento, dice... ¡Oh, sí, es él! ¡Dice es él que ya se acabó el calentamiento! ¡Déjame, Goku! ¿Goku? ¿De veras? ¿Tantas ganas tienes de matarme? Pero no lo va a lograr, eh. Estamos muy parejos, eh. Era de esperarse de un Zupa Saiyajin Goto y de otro Zupa Saiyajin Goto. ¡Batalla de titanes! ¡Ah! En la cabezota y se va a volar por allá. Y con un come, 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 come perfecto, terminamos con Goku. Me dejó todo manchado. Todo moreteado. Ah, no, no son moretes. Son... Es sangre porque... Eh... Cell es de sangre azul, ya saben. Ok, Cell, pues para segundo contrincante podríamos tener... Aquí tenemos a Black. Ahora quiero matar a esa sabantica de Vegeta. Ok, ok, no te enojes, no te enojes. Con Vegeta será. Este no está transformado en Super Saiyajin Dios ahorita. Pero se puede transformar, así que no te preocupes. En la pista de juegos de célula destruida. Porque después de la batalla con Goku, pues se hizo caca todo el escenario, ¿no? Así que tendrá que pelear con Vegeta. ¡Vegeta! ¡Vegetita! Vete preparando porque... Híjole, este es el no sé qué trae. De verdad. Yo no lo provoqué. Él tiene una sed de venganza que no sabes, Vegeta. Y tal vez tú seas el que peor salga de esta batalla. Goku aguantó bastante. Se supo defender muy bien. Pero de ti no tengo muchas esperanzas, ¿eh? De ti no... Ah, pero es demasiado lento el cel. Para mí que cel es demasiado... ¡Ay, ay, ay! Cañón Gaelic. No, no, no. Nada de cañoncitos Gaelic, Vegeta, ¿eh? ¡Cáy mi patada que hago hasta aquí! ¡Patada que hago hasta aquí! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pótesse a volar por allá! ¿Un Big Bang? Ok. Para ti, un Big Bang. ¡Ataque! ¿Qué quieres otro? Bueno, un Kamehameha para que se sienta mal. Con los ataques de Goku, con los ataques de Vegeta... Tengo el Kaioken por 20, que no lo... ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Se me rozó la pelona por un poquito! ¡Por un poquito terminó rozándome la Geta! Oye, Cel, yo nada más... Digo, oye, Vegeta. Yo nada más tengo una pregunta para ti. Una pregunta discreta, ya sabes. De villano a... Antihéroe. ¿Cuánto Gael usas? De por casualidad. Porque yo he visto mucho cosplay. Mucha gente que trata de peinarse como tú. ¡Pero nadie puede! ¡A nadie le sale! Así que tú digas, ¿le sale idéntico? Pues no. Así que... Igual y si necesita una medida exacta de... De gel para el cabello. Y fijador. A lo mejor se echa otra cosa que no sea peli, fijador. Posiblemente tenga una técnica de peinado Vegeta. Que no involucre ninguna de esas dos cosas. A lo mejor se echa linaza. O... O también podría ser que se eche caca de camello. O leche de burra. No sé. Algo por el estilo, ¿no? Vegeta, muérete. Me dan ganas de matarlo con un ataque rompedor. Vean. Vean, lo voy a matar con un ataque rompedor. Jamás. Creo que nunca he matado a alguien con un ataque rompedor. Y hoy tengo ganas. ¡Hoy tengo ganas! Se murió con un ataque rompedor. Transformado con el Kaioken. Kaioken por 20. Cell, hoy viene con todo, señores. Pónganse el cinturón. Cell, la verdad me deja sin palabras. No sé qué decir al respecto. No sé si decir que estoy orgulloso de ti porque eres mi discípulo. O meterte unos buenos cocos porque estás venciendo a mis amigos, ¿sí? Vegeta y Goku son mis amigos, así que no te pases mucho de lanza con ellos. De verdad. A ver, Kameha, mi padre, hijo. Este, este niño es el siguiente rival. La siguiente venganza de Cell es contra el niño Gohan. Y esta se hará. A ver, vamos a elegir un escenario diferente. Campo abierto. Aquí, este lugar me gusta. Niño, no es el mismo Cell con el que peleaste. Así que yo te recomendaría que te agarres bien los calzones porque... Aparte viene de mal humor. Aparte viene con un humor del carajo. ¡Uy! El niño sí que se defiende. No, este... Con este niño no la vas a tener nada fácil, Cell. No la vas a tener nada fácil. Y si lo haces enojar, tiene un Super Saiyan 2 guardado por allí. Así que... ¡Ah, ah, ah! No lo hagas enojar al niño. No lo hagas. No lo hagas, Cell. ¡No, Cell! ¡No lo hagas! Te lo dije. La está partiendo, ¿eh? Pues de hecho no. De hecho no. Le estoy metiendo una buena paliza al pobre niño. Ya estoy sintiendo un cargo de conciencia muy fuerte. ¡Ay! No me dejas transformarme. A ver, déjame. ¡Niño! Déjame transformo, Cayo Ken. ¡Cayo Ken! Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. ¿Qué? ¿Quieres otro? ¿Qué quieres otro? Nada, niño. Nada. Nada. ¡Nada, niño! ¡Ay! ¡Te agarró! ¿Cómo supiste que mi debilidad cuando estoy en Cayo Ken es agarrarme? Lo supo el niño. Lo supo. ¡Uy! 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 ¡Lo vi cerca! Lo vi muy cerca. Vi como que lo lanzó dos veces. ¿No vieron ustedes como que lo lanzó una vez? Y luego lo cambió de dirección. Ese niño me está trolleando. Me está... Velo, 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 velo. Lo lanza para un lado. Y luego lo cambia de dirección. ¡Pero qué carambas con él! Está bien, no. Esa técnica yo la quiero tener. Yo, KBKBK, para terminar con su sufrimiento y se acabó. Ah, bueno. Creo que te salió muy bien, ¿no, Cell? Esto cada vez es más fácil. Hasta ahorita va muy bien tu venganza, Cell. Lo estás haciendo de maravilla. De verdad. Mis respetos para ti. Pero, ¿qué crees? Que yo soy el que manda. Así que ahora vas a pelear contra alguien que yo quiera. Y yo digo que vas a pelear contra Hit. Sí, contra Hit. Lo iba a poner a pelear contra Goku. Bueno, contra Black. Pero no. Mejor contra Hit. Ahorita que me acuerdo, Hit está todavía más chetado que el mismísimo Black. Así que... Ajá. Te voy a meter en la cueva subterránea. Bueno, en el lago subterráneo con Hit. Para que no te puedas escapar, Cell. ¡Ja, ja! De aquí no te vas a poder salir. A ver qué tal te va. Aparte de todo, este Cell tiene la debilidad de Hit. Está transformado en Super Saiyajin Dios. Y aparte tiene el Kaioken por 20. Así que yo sé que en el anime no usa el Kaioken por 20. Usa el Kaioken por 10, creo. Pero... Aquí en el juego no hay Kaioken por 10. Solo hay por 20. Así que te amuelas, Hit. Te va a ir peor. Te va a ir en la patada. ¿Sabes por qué? Porque tú te crees el más fuerte. El villano más grande de... El... El universo... 6 o 7. No me acuerdo de cuál de los dos es. Pero de uno de esos. Pero de este universo. Yo soy el más poderoso de todos. ¿Me oyes? Que es a Masu no. O sea, Masu no tiene nada que... ¡Oh, caramba! ¡Ah! Ese sí me lo atoró. Todito. Todito me metió su poder. Pero... Con patadas Kawasaki. Todo se arregla. Vean, vean, vean. ¡Patada! ¡Wassup! Y otra más, otra más. ¡Y... ¡Wassup! ¿De veras no puedes evadir eso, mono? Ni modo. Te va a cargar el payaso. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! A ver si le podemos hacer un combo infinito. Utilizando el Kaioken por 20. Y esto se está poniendo sabroso, señores. Se está poniendo sabroso. ¡Y... ¡Ah! Se me acabó la resistencia. Ni modo. Ni modo. Pero casi me lo... Casi me lo reventé por completo, eh. Kamehameha, perfecto. Y se acaba. ¡Se acaba! ¡Se terminó! ¡Gané! ¡Gané! No hay más que decir que eso. El que más problemas me dio fue Goku en estas batallas. Y era de esperarse, era de esperarse. Pues es Goku. Si él no me da batalla, entonces ¿quién? Muy bien, pequeños. Lo hiciste de maravilla. Me siento tan orgulloso de ti. Crecen tan rápido. Recuerdo como si fuera ayer cuando apenas era una pobre cucarachita. Y hoy es un Zupa Saiyajin Goto que le parte la cara hasta el mismísimo hit. Pero bueno, era de esperarse. Claro, yo soy su maestro. Yo fui quien le enseñó. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden que entre más likes tenga el video, más rápido voy a subir el siguiente capítulo. De Dragon Ball Xenoverse y estén al pendiente en las redes sociales. Porque por Facebook y Twitter les voy a anunciar cuando ya tenga el juego de Dragon Ball Xenoverse 2. Para subir el primer episodio. Así que estén al pendiente. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Muy bien, hijo. Muy bien, hijo mío. Me dan ganas de adoptarte. A partir de hoy serás mi hijo, Cel. No, mejor no. Estás bien feo. Van a pensar que tu mamá era una cucaracha. Olvídalo. ¡Gracias!